¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, dejadme que os diga que aquí medio mundo se ha vuelto loco con el gesto de Erling Haaland al Real Madrid, que yo creo que quizá, hombre, quizá tiene importancia porque de una manera un poco subconsciente el jugador está eligiendo al Real Madrid, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se trata de un videojuego. Dejadme que os comente que Erling Haaland ayer en una partida de FIFA en la que al parecer se identificó precisamente porque tenía una carta azul. No me preguntéis por qué, porque yo la verdad es que no entiendo mucho de videojuegos y es por eso que prácticamente no juego. Bueno, pues le identificaron y efectivamente el jugador no solo utilizó a dos exmadridistas en su equipo como Ronaldo y Roberto Carlos, sino que además a todo el equipo lo puso bajo el escudo del Real Madrid. Y a partir de ahí, pues la prensa ha empezado a especular con un gesto del jugador hacia el club, incluso en el diario As afirman que este gesto de alguna manera viene a denotar que el jugador quiere jugar en el Real Madrid y que el Real Madrid debe ir a por él y bla, bla, bla. Bueno, dejadme que os dé mi opinión. Yo creo que efectivamente algo tiene que haber, es decir, algo de subconsciente en elegir el escudo del Real Madrid cuando puedes elegir otros miles de escudos para tu equipo. Pero dejadme que os diga también que tampoco es para volverse loco, es decir, que el jugador lo haya elegido puede querer decir que le gusta el Real Madrid, pero no quiere decir ni mucho menos que vaya a venir al Real Madrid. Ya sabéis que es una operación harto complicada. Es cierto que después de que el director general del Borussia dijera y revelara que no hay ningún tipo de cláusula con él y que efectivamente parece que hay un pacto de caballeros para facilitar su salida en 2022, es cierto que lógicamente las posibilidades se multiplican porque el Real Madrid necesita un 9, pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ser cautos y no empecemos a vender la piel del oso antes de cazarla. Evidentemente a mí me encantaría que viniera Erling Haaland, pero también entiendo y comprendo que es un fichaje realmente complicado con el que hay que tener mucha prudencia y mucha paciencia. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque yo creo que aquí hay más de imaginario que de realista. Así que bueno, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.